Más dirigente del Partido Primero Justicia, diputado, bienvenido. Muchas gracias, Térez. Un placer tenerlo por acá y conversar con usted de varios temas. Ayer anunciaba lo que va a ser una sesión de parlamentarios en Cúcuta, un poco para hablar de la crisis sobre todo que sufren los venezolanos que están decidiendo irse a otras latitudes y que usan Colombia además como puente de comunicación con países como Perú y Ecuador. Coméntenos de esta iniciativa, por favor. Sí, efectivamente. Vamos a tener una sesión conjunta, es decir, un encuentro parlamentario del Congreso colombiano con la Asamblea Nacional Venezolana y la participación de delegaciones de parlamentos de toda América Latina. Va a estar el presidente del Parlamento brasileño, el presidente del Parlamento uruguayo, el presidente del Parlamento del Senado mexicano y delegaciones de todos los países de América Latina y muy probablemente también de la Unión Europea. La idea de hacer ese encuentro que venía siendo promovido por distintos parlamentos para la defensa de la institucionalidad parlamentaria venezolana, se decidió hacerlo en Cúcuta porque creo que el drama que están viviendo los venezolanos que actualmente están cruzando la frontera y la cantidad de venezolanos que tienen que irse del país porque aquí no consiguen oportunidades, se ha convertido en una crisis humanitaria sin precedentes en la región y en la segunda migración masiva que está ocurriendo en el mundo. Es decir, después de Siria somos la migración masiva más grande que se haya dado, son millones de personas en los últimos dos años que han salido del país. Y en Cúcuta específicamente se puede ver el nivel de gravedad de lo que esto significa en los refugios que se han ido organizando y también cuando caminas en una plaza y ves a la gente durmiendo en la calle o pidiendo plata, lamentablemente es un drama gigantesco, es muy doloroso lo que uno ve en cualquier parte del mundo donde uno vaya con respecto a los venezolanos, pero en Cúcuta se concentra. Entonces el Congreso colombiano y la Asamblea Nacional Venezolana han tenido la iniciativa de poder ver en el sitio lo que ahí está pasando, vamos a hacer un recorrido al cruzar el puente entre estas dos naciones que son naciones hermanas, por más que haya un empeño de buscar confrontación por parte del gobierno nacional, para ver en el sitio lo que ahí está pasando, para poder hablar con quien está sufriendo este drama terrible y después poder tener como una especie de encuentro parlamentario donde vamos a tratar cuatro puntos fundamentales. Lo primero la crisis humanitaria y el trato migratorio que debe existir con los venezolanos que están afuera, para eso se están promoviendo leyes en todos los parlamentos que permitan dar flexibilidad, como lo pidió el ACNUR, a quienes hoy están cruzando las fronteras, para que mientras están allí puedan tener acceso a trabajo y acceso a salud, pero que además están allí momentáneamente porque todos quieren regresar a Venezuela cuando el país pueda encontrar la libertad, puede encontrar cambio y puede encontrar progreso. En segundo lugar se hablará de lo que es la crisis fronteriza y cómo se ha generado a través de irregulares que pueden actuar libremente en la frontera con Venezuela una suerte de mecanismo de corrupción y de narcotráfico que es profundamente grave para los habitantes que allí están y para los intereses de ambos países. En tercer lugar vamos a hablar sobre lo que ocurrió el 20 de mayo, lo que para nosotros fue una gran farsa al haber tenido además una reacción de parte de la población venezolana de rechazo absoluto a ese proceso cuando vimos que el 70% de la gente no salió a participar y por supuesto la solidaridad de los países y los parlamentos con la búsqueda de unas elecciones libres en Venezuela en el menor tiempo posible. Y en cuarto lugar lo que significa la defensa de la institucionalidad venezolana que está representada por la Asamblea Nacional, que hoy es desconocida por el gobierno nacional pero reconocida por el mundo entero. Y en ese sentido pues también va a haber una exigencia de libertad de los presos políticos, de cese de las inhabilitaciones, de la ilegalización de partidos políticos y que podamos entrar entonces en Venezuela en un proceso en el cual la democracia sea rescatada. Para nosotros es muy importante, porque significa el reconocimiento de todos los parlamentos y con ellos del pueblo democrático de América Latina sobre la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela y la necesidad de unir esfuerzos para que podamos encontrar un camino. Diputado, ayer el presidente Nicolás Maduro hacía referencia precisamente al tema de los presos políticos. Desde el foro penal se tiene una cifra de 355 y la aplicación de la puerta giratoria. Sacan algunos y entran otros otra vez. Ayer el presidente Nicolás Maduro decía en el Consejo Federal de Gobierno que él estaba dispuesto a encontrar soluciones con líderes de la oposición, incluso llamó a gobernadores y alcaldes que sirvieran de fiador para la salida de presos políticos entre el año 2014 y 2017. ¿Cuál es su expectativa de esta propuesta presidencial? Mira, lo primero es que no es la primera vez que hablan sobre este tema. Lo segundo es que creo que es un reconocimiento de que en Venezuela hay presos políticos porque justamente ellos mismos lo están evidenciando. En tercer lugar, el que se haya hecho este anuncio desde hace días y hasta ahora solamente haya salido quien según el gobierno era el jefe de la CIA en Venezuela, este americano que terminó en la oficina Oval reunido con Donald Trump. Es una muestra de que pareciera que esta presión internacional que está habiendo por democracia en Venezuela sí tiene efecto, pero que pareciera que para ellos más importante es hacerles esto a otros países que generar un mecanismo en el cual existan libertades plenas para los políticos y para quienes piensan distinto. Porque hay que recordar que de los 350 presos no todos son presos porque sean políticos, son presos por pensar distinto, son presos de conciencia, que es muchísimo más grave aún. Ahora, en estos últimos días, tú lo dices muy bien, es como una puerta giratoria. En estos últimos días tres dirigentes de Primera Justicia fueron detenidos en portuguesa. Se habla, ayer nos decían en la rueda de prensa periodista que hay siete militares, entre ellos dos generales que fueron detenidos el día domingo. Se habla de más de 200 militares detenidos en este momento. Entonces pareciera que al final no es más que retórica y en todo caso sí es importante decir algo. La libertad de esta gente es una libertad justa, es una libertad que nunca se debió haber perdido, que nunca debimos haber tenido en Venezuela esa gente detenida y que ellos deben estar en la calle porque nunca debieron estar presos. Y en segundo lugar, el problema que tenemos los venezolanos no es simplemente la libertad de los presos políticos, que es muy importante que no exista nadie que sea perseguido por pensar distinto como nos ocurre a todos nosotros, sino que haya libertad para todo el pueblo de Venezuela. Porque la angustia que pasa una madre cuando no consigue comida para poderle dar a su hijo y que tiene que acostarse a su hijo sin poder comer, la angustia que pasa una persona que no consigue medicinas para poder curar una enfermedad, la angustia que pasa un venezolano cuando va a un hospital, la angustia que pasa un venezolano cuando pasa lo que le pasó a Evio de Marzo ayer, que es asesinado simplemente por no querer aceptar que le quiten su carro, es un drama tan grande que nos hace a todos presos de un gobierno y de una situación que se ha convertido en un gran caos para los venezolanos. Por lo tanto, esta solución o esta medida, que demuestra además que la justicia está controlada por el gobierno nacional, porque es el presidente de la república, es decir, el señor Nicolás Maduro el que decide quién sale y cómo sale, pues es una muestra clarísima del drama que estamos viviendo y la liberación de todos los presos políticos es una obligación de un gobierno que los ha detenido arbitrariamente y es parte del camino que tenemos que recorrer para recobrar la libertad de todos los venezolanos que hoy también son perseguidos y presos. Ahora, diputado, la liberación de Joshua Hall libera la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, tomando en cuenta primero que, por una parte, el constituyente de Osdado Cabello decía que era un testigo de la CIA, que venía para acá por planes conspirativos, pero... Era el jefe del espionaje de la CIA. Exactamente, y además el traslado a Estados Unidos lo hizo el mismo gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente esta situación? Mira, lo primero es que pareciera que el gobierno está muy interesado en ver cómo resuelve el tema con Estados Unidos y no cómo resuelve el problema con los venezolanos. Y eso es un tema que ahí yo creo que hay que destacar. Un gobierno que hoy está amenazando con intervenir mercados municipales, profundizar el socialismo en Venezuela, que sigue expropiando empresas, que sigue amenazando al empresario particular que ya casi prácticamente no existe en el país. Y que se preocupa más por ver cómo le hace gestos al gobierno de Estados Unidos, demuestra claramente que no tiene una intención verdadera de generar un ambiente en el cual los venezolanos podamos desarrollarnos en un país donde haya libertad, donde podamos elegir, donde podamos escoger un gobierno de acuerdo a lo que nosotros creamos que sea lo mejor para el país. Y eso demuestra que al final hay como una suerte, yo diría que de desprecio por la crítica interna que hay en el país y sobre todo por la situación dramática que están viviendo los venezolanos. Porque un gobierno que quisiera rectificar, un régimen que quisiera rectificar, lo primero que haría es decir, hemos puesto una torta con el tema económico, la gente se nos está muriendo de hambre, estamos produciendo menos petróleo que lo que producíamos hace 60, 70 años, tenemos toda la industria paralizada, todo lo que hemos tocado, expropiado y asumido como estadal ha sido un desastre. La corrupción está carcomiendo los cimientos de la vida pública del país, la gente está pasando demasiada necesidad y preocuparse por ver cómo resuelve, abrir un espacio para que pueda haber una rectificación económica. Nada de eso está ocurriendo y en definitiva yo no creo que eso vaya a resolver ningún problema con ningún otro país, porque al final esto no es un problema entre países, es un problema por la defensa de la dignidad del pueblo, por la defensa de los derechos humanos, por la posibilidad que la gente pueda progresar y por la necesidad que tenemos los venezolanos de poder recoger nuestro futuro. Esa es la exigencia que hacen los pueblos del mundo entero y por la liberación de uno u otro, no es que eso se va a resolver, es que el problema es la liberación de todo un pueblo que quiere vivir mejor. Diputado, tengo que hacer una pausa, al regreso quiero que conversemos sobre, pues ayer se conoció que Ramón Guillermo Aveledo va a coordinar la mesa de la unidad nuevamente, hay muchísimas preguntas que le dicen además, qué va a hacer la oposición con esta situación país, se propuso no votar en las elecciones, pero cuál es la hoja de ruta de quienes adversan al gobierno del presidente Nicolás Mauro, lo conversamos al regreso, estamos con Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional y además dirigente del partido Primero Justicia, su vía de contacto, arroba primera página, su cuenta en Twitter, diputado. Tomás Guanipa en Twitter y Tomás Guanipa B en Instagram. Allí lo tiene, ya venimos. ¡Gracias!